Bueno, mire, yo soy el coordinador del área de salud, bueno, trabajamos en conjunto con el doctor Freidenberg. Bueno, la función más que nada, la nuestra, fue reabrir lo que es la posta sanitaria que funciona acá en Valle Grande, colocar una enfermera y lo que es la ambulancia, para que, bueno, como decían al principio, que nuestros jóvenes puedan disfrutar tranquilos y que puedan estar seguros. Y lo otro que por ahí quiero resaltar es el esfuerzo que se ha hecho y el trabajo coordinado con las distintas instituciones, porque no solamente es la parte de salud, sino seguridad, hay un montón de instituciones que trabajamos juntos y coordinados siempre para el beneficio de nuestros jóvenes. Seguro, es un elemento, por supuesto, que antes no teníamos y le brinda una mayor impronta y una mayor seguridad a lo que es todo. Por ahí tenemos, el que conoce por ahí la zona de lo que es San Rafael, tenemos zonas que por ahí son muy alejadas y a la vez de alejadas que son de muy difícil acceso. Ante cualquier siniestro que suceda, en un helicóptero podríamos recuperar y sacar a las personas en forma mucho más rápida. Es un beneficio, creo, enorme para todo lo que es San Rafael, que calculamos que el domingo ya por ahí lo que son los adolescentes se van a estar volviendo a lo que es los campings, así que hasta el domingo. Otra cosa que por ahí estamos hablando justamente solamente del Valle Grande, quiero remarcar que nosotros también estamos trabajando en lo que es la zona del Nihüil, tenemos un centro de salud donde tenemos guardia de enfermería a las 24 horas y bueno, los distintos profesionales que cubren normalmente la asistencia y bueno, ambulancia.